Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto seguir haciendo videos para todos ustedes sobre el ojo seco. En esta ocasión voy a hablar sobre las últimas lágrimas artificiales que me recetó mi oftalmólogo. Más específicamente el producto Yalocomod, el cual en su composición contiene yaluronato de sodio. Yo anteriormente he usado varios tipos de lágrimas artificiales, sin embargo, en la consulta que tuve con mi segundo oftalmólogo, este me recetó este producto que no tiene conservantes. A diferencia de todas las lágrimas artificiales que he probado anteriormente, esta es la primera que uso que no tiene conservantes. Y bueno, vamos a hablar de este producto y de sus características. Voy a hacer primero una pequeña explicación de lo que son los conservantes presentes en los productos oftalmicos para que ustedes puedan saber qué son y qué es lo que causan a la salud ocular. A principios de 1950, la introducción de los conservantes en los productos oftalmicos supuso un gran avance para estos, ya que estos conservantes prevenían la contaminación del contenido después de la abertura. Sin embargo, numerosas investigaciones después han demostrado los efectos nocivos de los conservantes sobre la córnea, la conjuntiva y la película lacrimal, ya que causan irritación, inflamación y sequedad ocular independientemente del principio activo y la duración del tratamiento. ¿En qué ira un icono creen? Nosotros, las personas que padecemos de ojo seco, tenemos que usar varias veces al día lágrimas artificiales y otros productos por el estilo que sin embargo contienen conservantes y que a la larga van a exacerbar nuestra condición y causar otros problemas relacionados. Bueno, para no hacerla larga hablando de los conservantes, voy a dejarles un link hacia la fuente de esta información que estoy compartiendo con ustedes en la descripción para que ustedes puedan estar informados de los efectos negativos que estos conservantes tienen. Por supuesto que hay lágrimas artificiales y otros productos que vienen en presentaciones monodosis sin conservantes y que luego de ser aplicados se desechan, pero por desgracia este tipo de lágrimas artificiales en estas presentaciones monodosis tienen un costo más elevado para el usuario que sufre de ojo seco y tiene que estar usando constantemente y varias veces al día lágrimas artificiales. Por ejemplo, yo me tengo que echar mis lágrimas cada cuatro horas y bueno, vamos ahora a comenzar a hablar acerca de Yalocomod. Como verán, aquí estoy mostrándoles el producto Yalocomod y este es el primer colirio oftálmico para el síndrome de ojos secos sin conservantes que yo he usado. Como verán, ustedes vienen en una presentación muy diferente a la de las gotas oftálmicas que normalmente se venden. Una de las ventajas de este producto es que viene en una presentación multidosis con un sistema de dosificación especial que dispensa el contenido exacto en cada gota sin importar con qué fuerza el usuario presione. Gracias a este sistema de dosificación con el que cuenta, se afirma que los 10 mililitros que contiene el frasco rinden 300 gotas y que puede aplicarse hasta seis meses después de su apertura. Debo decir que es un buen producto y tiene una presentación ventajosa en comparación a otras lágrimas artificiales sin conservantes que vienen en multidosis. Quiero decir, en monodosis. Además, yo he tenido la suerte de poder conseguirlo a un precio promedio similar al de las anteriores lágrimas artificiales que he estado usando. Tengo yo que decir también que al principio no me acostumbré al sistema de dosificación con el que cuenta ya que este sistema no es como los demás frascos volteros de lágrimas artificiales que anteriormente yo he usado. Además, dispensa una cantidad tan justa que algunas veces pensé que no me había entrado la cantidad necesaria en los ojos y me apliqué el producto dos veces. Yo lo estoy usando y debo decir que parece un buen producto. Si alguno de ustedes lo ha usado, sería bueno que compartiera sus experiencias en los comentarios para beneficio de todos nosotros y de otras personas con síndrome de ojos secos. Bueno, hasta ahora mis experiencias con este producto son muy buenas. Parece un buen producto y creo que estoy teniendo buenos resultados. Sí, no me quejo la verdad. Bueno, parece, como dije antes, parece un buen producto. Bueno, espero que este video donde hablo sobre el Yalocomod y relato mi opinión personal sobre este producto haya sido del agrado y de utilidad para todos ustedes. Si les gustan mis videos, por favor denme un like y compartanlo. Puede ser que la información compartida en este y otros videos sea útil para otras personas que también sufren de ojo seco. Si tienen algún amigo, familiar o conocido que sufra esta afección, pasen de mis videos para que pueda beneficiarse también. Y si alguno de ustedes es tan amable, por favor haga una pequeña contribución o donación a mi canal. Solo es cuestión de hacer clic en el botón donaciones en el banner de mi canal. Cualquier contribución, por pequeña que sea, es de gran ayuda para producir nuevos contenidos con información útil para todos nosotros. Bueno, conmigo va a ser hasta otro próximo video. Y desde el fondo de mi corazón les deseo lo mejor, las mejores vibras y las mejores energías a todos y cada uno de ustedes. Y que lo que salga de mí siempre sea en beneficio de todos los demás. Y todos nosotros también, por supuesto. ¡Gracias!